Dos elefantas por la sabana, ¿no?, paseando, pum, 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 y una que mira y hace ¡Tía! ¡Que se ha llenado el lago! ¡Vamos a bañarnos! Y ve a la otra, ahí en la orillita puesta. Dice, pero tía, va, ven, ven, bañate. Dice, no, es que tengo la regla. Dice, haz como yo, ponte una oveja. ¡Venga, a por ello! ¡Feliz día!